La mujer sacatecana, que belleza sin igual, vayas para donde vayas, una siempre has de encontrar Voy a despertar a Lili, porque ayer dijo que yo no me iba a levantar a las 7 de la mañana Y ya son las 7 de la mañana, pasaditos, y ella ya no se levanta, vamos a ver Pero anoche, ella, 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 ella Si no estoy cruzada, nomás que me dio flojera Toda la noche escuchando, like, in the morning, like 6 in the morning, the bells, los camiones I was like, ni la alarma, yo ya estaba despierto when the alarm sounded I was like Can't see the fit Do you sound that it's different? Like a estilo Con estas zapatillas We're ready La misa a las 12, ahorita son las, digo la una, ya son las 12, so Lili, you're all fit Una vueltecita Awww, Lili We're on the way, can we go to the iglesia Yadira Terro Tenemos que caminar con las tacones Hacer la iglesia Ahí viene la novia Mi abuelita Awww Ya estoy Aquí están todos los hijos e hijas de mis abuelitos Ya llegamos aquí a la catedral Digo, ya llegamos aquí a la iglesia Bueno, ya voy a ser catedral Ahí está el mariachi Gracias por ver el ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 si no quieres hacer piezas allá en el cielo, por lo poco o mucho que le vas a poner más para ti, son bendiciones, pero hoy, yo misma, te quiero recoger a ti, papá, en estar todas estas personas, en estar todas estas personas, aquí contigo y con mi mamá, es el mejor regalo, y es el mejor regalo que es. Es el mejor regalo de los demás que haces por ti, el estar aquí presentes, el venir y darle un poco de su tiempo, es el mejor que haces por ti, venir a agradecer hoy contigo y con mi mamá, es de la bendición, y es la mejor regalo de todo corazón, muchas gracias por acompañarme a mi papá y a toda nuestra familia. Gracias, gracias. Aplausos 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 Muchas gracias a todos por el rey Tuvo mucha paciencia y gracias a todos Y gracias a todos ¡Viva! ¡Viva! Acabamos de llegar a la presa Y aquí en la presa es donde va a ser la fiesta de mis abuelitos Para la boda Es un parque Aquí va a ser la fiesta ¡Fuera! 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 Miren como decoraron ¡Qué hermoso! Ahí las sesenta años de casados ¡Fuera! 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 Fuera! ¡Fuera! 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 Miren esa botellota que está ahí. Miren esa botellota. Porque su virtuoso llevaré del ejército. Muchísimas bendiciones. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Las, las, las, dos! ¡Las, las, las, las! ¡Las, las, las, las! ¡Las, las, las, las! ¡Las, las, las! ¡Las, las, las! ¡Un, dos, tres! Aquí están las Cubs 60 años de vida matrimonial ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Cuando te gusta. Realmente la ropa tiene la ropa del pasado ¡Yo! 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 Me hembalamos la ropa del año ¡Yo! ¡Yo! Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos va a tocar comer otra vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se puso más linda, más chula, más linda